Yo cuando sea grande quiero ser presidente de la república. ¿De qué? ¿De los Países Bajos? ¡Ay Dios mío! Hoy falleció el entrañable cómico Justo Espinosa Pelayo, mejor conocido en el ambiente artístico como Petipán, o también como el Choclito. Y aquí está, señoras y señores, Choclito, cara de guante de box, el terrible gorgojo de Quínua. Petipán fue llevado de emergencia el último domingo al hospital Almenara. Lamentablemente hoy sus familiares fueron los encargados de dar la mala noticia. Estoy muy contento de petal de ser al elenco de Risas y Salsa. El inolvidable Justo Espinosa, personaje que desde la década de los 70 participó de los programas cómicos más populares y que fue en los 80 cuando su fama creció en Risas y Salsa. Sí, personificó a aquel hombre galante y machista que tenía como esposa a la gran Amparo Brambila, pero también hizo más de una travesura, haciendo de niño en más de un sketch. Pero sin duda fue Choclito el líder de una banda de delincuentes algo torpes que lo hizo más que conocido. Porque el otro día pasó por su corral y una gallina se lo quiso comer creyendo que era un maíz serrano. Señoras y señores, aquí está la banda del Choclito. Pocos sabían que estudió ciencias económicas y comerciales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A pesar de haber sido un personaje mediático, era muy reservado y dio pocas entrevistas. Una de ellas fue con Jaime Bailey. Bueno, soy soltero. Ok. Sí, no me he casado porque todavía no he encontrado una mujer de mi talla. Mi talla intelectual, por ser caso. ¡Ah, yo he! El gigante de la comicidad pedía 91 centímetros. Hoy se nos adelanta y solo resta decirle gracias por haber regalado tantos momentos de alegría en los años más difíciles que vivió el Perú. Felicidades. Hasta la vista. Ok. ¡Vergún! ¡Ja, ja, ja, ja!